La película se llama El Gorilón Solo en Cine Sale el 15 de marzo de 2018 Solo en cine Y acá está el gorilón, el protagonista Y quieren saber más Bueno, acá estoy yo Acá estoy yo, el gorilón Bueno, vamos a visitar al hipopótamo Y la película Y vamos a visitar Los Chinitos Junior Bueno, estos son los cines El 15 de marzo Solo en cine, espero que os haya gustado Adiós